Retomamos esa noticia que fue a conocer por nuestros colegas de la revista Semana y donde básicamente lo que se dice es que el canciller recibió unos mensajes donde le empezaron a decir, señor, tenemos una información acerca de Thomas Gregg, esta empresa envuelta en el lío que ya conocemos de los pasaportes en la cancillería. Y le dicen que si quiere tener información, le dan una información incluso que podría parecer reveladora a Juan Pablo, y es que le dan a partes de una conversación que habría tenido un senador del partido de la U acerca de cómo hablaba mal del canciller y de información que tenía para atacarlo, supuestamente. Es correcto. Y en ese marco de supuestamente entregarle una información, datos claves dentro del escándalo que se estaba ya cocinando en torno suyo, en torno a la cancillería por cuenta de esta licitación que salió mal, pues vendrían las presiones económicas y son unas presiones económicas que el mismo canciller habría puesto en conocimiento de las autoridades para que de manera controlada se continuara con el diálogo con estos extorsionistas si incluso llegara a hacer una entrega de un dinero, todo con la supervisión de las autoridades para luego poder identificar a quienes estaban detrás de estas presiones. Exactamente. Esas personas, supuestos extorsionistas, le enviaron también a partes de conversaciones y fotografías del senador José David Name, de la U, donde le decían que tenían información. Entonces, el canciller pone en conocimiento a las autoridades, le autorizan al parecer, de acuerdo a esas directrices de autoridades, no sabemos exactamente quiénes, para que entregue esos 30 millones y que sea todo vigilado. Pero es ahí cuando empieza la extorsión y le empiezan a decir que no, que necesitan más dinero. El tema es que SIGLAW ha tenido contacto con el señalado extorsionista. Nos envió unas imágenes de conversaciones que esta persona habría tenido con el canciller Leiva y también nos autoriza en este momento a revelar estas conversaciones que muestran la versión del señalado extorsionista. Pero, ¿qué es lo que llama aquí la atención, Andrea? Sobre todo, ¿qué es lo que está diciendo el extorsionista? Porque el giro en la historia, que sería por demás gravísimo, indica que más que una extorsión, esto fue casi una auto-extorsión, como si el mismo canciller Leiva y su equipo más cercano hubieran organizado todo esto para victimizar al ministro exteriores en el marco del escándalo que se estaba dando por los pasaportes. Exactamente, y es aquí donde empieza esta conversación, si ustedes quieren verla, conéctense ya, W Radio Colombia, para que ustedes vayan siguiendo la lectura. Esta es la versión de la persona que nos contacta y que dice ser el supuesto extorsionista. Mostremos entonces esta primera imagen, y esto es lo que nos dice esta persona. Atención, y ustedes pueden seguir la lectura. Si quiere yo le voy ayudando con la lectura, Andrea, para que usted pueda irnos llevando el relato. Dice, quiero que sepa que lo del canciller es una auto-extorsión. Soy uno de los que fue contratado por una persona cercana a él para fabricar la trama y que el escándalo saliera en los medios. Pero lo que nos indigna es que nunca nos informó que iba a poner denuncias. Solo nos había dicho que se generaría un escándalo mediático. Para eso nos contrató y nos pagó un dinero, aparte, incluso del que supuestamente depositó en la cuenta Bancolombia. Luego continúa. Sí, sí, continúe, y por favor. Estoy tratando de entrar en contacto directamente con alguien confiable de la fiscalía para ponerle de manifiesto lo que ocurrió. Es un tramposo el señor, porque los contratos simplemente para fabricar la trama, porque nos contrató simplemente para fabricar la trama, pero nunca nos dijo que iba a poner denuncias de verdad ante la fiscalía. Ahora tiene a todo el aparato de inteligencia del Estado tras de nosotros, desgastándose, buscando unos delincuentes que él mismo contrató, buscó y les indicó lo que debían hacer. Esta es la información, entonces, que esta persona ha señalado de ser el extorsionista que fue denunciado, según el canciller Leiva, ante las autoridades, dice que esto fue un automontaje. Andrea, para que podamos darle absoluta claridad a los oyentes de Sigue la W y a quienes nos están viendo hasta ahora a través de nuestra señal digital. Usted conversó con esta persona, ¿Usted tuvo la posibilidad de dialogar y de ampliar esto que quedó plasmado en estos chats que estamos presentando a esta hora en Sigue la W, no? Sí, claro. Además de esta información que él nos autoriza a revelar estas conversaciones vía WhatsApp, nosotros hablamos telefónicamente con esta persona, nos dice que tiene temor por lo que pueda suceder, que estas personas pues se dedican a labores de informática y son hackers. Y los contactan a ellos supuestamente desde la cancillería. Esta persona nos dice que tiene miedo de hablar, pero que está contactándose con la fiscalía para contarles toda su versión. Y lo que nos dice acá es que esa persona de la cancillería los contacta a ellos para que supuestamente hagan ese montaje como si estuvieran extorsionando al canciller Leiva. Continuemos entonces, Andrea, con esta revelación que es primicia de Sigue la W y es la otra cara de la denuncia que fue conocida ayer. Reiteramos, aquí hay que dar todo el crédito a nuestros colegas de la revista Semana, que fueron quienes presentaron los hechos y que indicaron que ante la Fiscalía General de la Nación ya hay una denuncia del canciller Álvaro Leiva por un presunto caso de extorsión. Los extorsionistas dicen que fue todo lo contrario. Y a ellos los contrató el mismo canciller Leiva o su entorno cercano para simular una extorsión. Exactamente. Entonces, en este siguiente chat, mostremos el número dos, por favor, y es ahí donde ellos hablan de esos 30 millones de pesos y donde les empezamos a decir que si tienen pruebas para comprobar que toda esta versión que ellos están dando es cierta. Y, por favor, usted continúe con lo que dice esta persona señalada de extorsionar al canciller. Es más, esos 30 millones de pesos se gastaron hace rato. No han podido saber quién. Cierto, otra cosa, ¿por qué se demoró tantos días sosteniendo una conversación? Él solo quería hacerse la víctima, que la noticia saliera. Y en eso cayó en error, pues, nuestros colegas de Semana. Eso es lo que dice esta persona. Y nosotros le preguntamos que si se animaría a salir al aire y contar todo, porque este es un tema muy delicado. Y dice lo siguiente. Le voy a enviar algo para que vea que habla con quien le dice. Es decir, con quien estamos hablando. Exactamente. Y también le preguntamos cómo y quién los contactó. Y ahí es donde Juan Pablo nos empieza a mandar un pantallazo de la conversación que habría tenido esta persona, supuestamente, con el canciller Leiva. Y mostremos entonces la imagen tres, donde ahí aparece, en la parte de arriba, pues, aparece como guardado el contacto, ¿no? Álvaro Leiva, ahí aparece una fotografía. Si mostremos la parte superior, eso. Exactamente, la fotografía del canciller Leiva. Andrea, ¿usted verificó que el contacto que dice tener el presunto extorsionista es el contacto de Álvaro Leiva? Pues, mire, nosotros también le preguntamos, eso fue lo primero que le preguntamos, mostremos, por favor, el chat nueve de nuestro equipo de máster que nos están ayudando con toda esta visualización de las conversaciones que tuvimos con esta persona señalada por el canciller. Y le preguntamos qué teléfono usted tiene del canciller Álvaro Leiva, y nos envía a este. Álvaro Leiva, canciller, creo que es su privado, el que dice que tiene la fiscalía en sus manos. Yo lo abrí, y es el contacto que yo tengo. Es el teléfono que tenemos del canciller. Sí, el que los periodistas tenemos referenciado como el canciller. Bueno, entonces, devolvámonos al chat anterior, al que usted tiene marcado como chat tres. Ajá, exactamente. Para que podamos entonces leer cuál habría sido la conversación que sostuvo el presunto extorsionista con el canciller Leiva. Para quienes nos están viendo en la pantalla, recuerde usted cuál es la disposición en las pantallas de chat, ¿No? Ajá. A la derecha, a la derecha, póngame por favor aquí la la pantalla del chat tres. A la derecha aparece aquí en azul lo que escribe el extorsionista, ¿No? Sí, he señalado extorsionista. Y a la izquierda aparece lo que le respondería su compañero de chat a saber. Álvaro. Supuestamente Álvaro Leiva. Supuestamente el canciller Álvaro Leiva. ¿Le damos? Sí, claro, le damos entonces. Dice entonces, el extorsionista. Por correo, el mismo que usted me ha suministrado, ahí le envío la información, inmediatamente. Esa sí le va a llegar inmediatamente en varias partes. Si llega a tener algún inconveniente, yo voy a estar en línea permanentemente para guiarlo, porque es muy oportuno que usted sepa muy bien con quién va a compartir esa información, ya que en estos días ni en sombras de uno se puede confiar. La demora es suya, doctor, para que le llegue toda esa información, yo estoy simplemente a un clic de distancia para enviarle. Y responde Leiva. Responde supuestamente el canciller. Supuestamente Leiva. Le contesto así, salimos de esto y tiene usted y su familia un miembro más para toda la vida. Trataré de extender la mía, soy mayor. Y le pone la dirección que sería supuestamente la dirección de su casa, porque ya telefónicamente hablamos con esta persona y nos dice que ellos fueron a la casa del canciller para tramitar todo lo de el dinero. El canciller dice que puso esto en conocimiento de las autoridades y que prácticamente les estaba llevando como la corriente para saber qué querían y después viene una extorsión mayor. Pero aquí el extorsionista dice que todo fue un automontaje supuestamente. Continúa entonces en ese mismo chat. Para mí es un honor ser su amigo, señor, y créamelo que en lo que le pueda seguir sirviendo lo haré, porque todavía tengo amigos al... y continúa pues la conversación. Sí, exactamente. Hay que decir, Juan Pablo, que nosotros por supuesto pues contactamos a a la cancillería, ¿no? Para saber qué era lo que estaba sucediendo. Y y nos dijeron que por ahora el canciller no se va a referir al tema. Que por ahora no, que ya está todo en manos de las autoridades. Pero entonces vamos con con este último, este último chat que les envié, por favor, el chat número cuatro para que continuemos mostrando esta conversación que tuvimos con esta persona. Repetimos que es el señalado extorsionista del canciller. El canciller dice que denunció a estas personas ante la fiscalía, pero esta persona dice que todo es un montaje del canciller Leiva. Y entonces nos escribe lo siguiente. Ahí, Juan Pablo, ayúdeme a seguirle. Mire, hay esta parte de la charla, de la gran charla que tuvimos con el quince días hablando. Nos contrató el que parece ser es el secretario general de la cancillería, un viejito. Él nos contrató, nos hizo todo el tramo. Sin embargo, nunca nos hablaron que pondrían denuncia, solo que era un escándalo mediático. Nada más. Ahora tiene a todo el aparato del Estado tras una noticia, tras unos delincuentes que él mismo fabricó. Estoy dispuesto bajo anonimato a hablar en su emisora para contarlo todo. Y el siguiente mensaje hace referencia cuando se le pregunta, y también telefónicamente le preguntamos, que quién supuestamente lo ha contactado desde la cancillería. Y él dice lo siguiente, Juan Pablo, ayúdeme a leer, por favor. Un señor que se identificó como asistente personal, de un señor de nombre Salazar, al interior del ministerio, y quien dijo ser el delegado de ese señor, y nos planteó todo el tema. Pues, de nombre Salazar, nosotros recordando todo el tema de la cancillería, José Antonio Salazar es el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores. A él es al que haría referencia. Amigo personal, además, del canciller Leiva. Sí, claro. Porque eso sí no lo han engado ninguno de los dos. Sí, no. Que hay una relación de cercanía, de amistad, de muchos años atrás, Andrés. Exactamente, entonces, pues, esta persona es a la que señalan como el contacto de quien les dice, venga, contactémoslos a ustedes para que hagamos un montaje, supuestamente, de una extorsión en contra del canciller. ¿Para qué? Nos dice él que él cree que es para que el canciller fuera víctima de todo este proceso. Pero esta es la versión que nos entrega esta persona. Y entonces nos empieza a enviar otro mensaje. Vamos con el seis, por favor, para mostrar las pruebas de lo que él tenía como conversación con el canciller. Entonces dice, ahí está el comprobante de la consignación que hizo. Aparece un comprobante de Bancolombia, ¿no? Sí, y ahí aparece la consignación de los famosos treinta millones. Dice, esa es la captura de pantalla que le hicimos a la cuenta cuando llegaron los treinta millones que él puso. Si usted ve en el reportaje de semana, eso sí nos lo saca él, la cuenta y el recibo, y todo eso, otra cosa. Hay una conversación que ocurrió con él previa a la designa por WhatsApp, y él fue el que sugirió que se pasaran a hablar por Signal, porque no lo ha revelado. La charla de WhatsApp, la previa a la que se dio a la supuesta extorsión. Ahí sí, pues, los errores en reacción son del texto, ¿no? Sí. No es que yo esté leyendo mal o que esté muy mareado. No, no, no. No, es lo que estaba escribiendo la persona, señalado de extorsionar al canciller Leiva, y entonces nos envía otro pantallazo de estas conversaciones que serían con el canciller y que el número, por lo menos que tiene esta persona, corresponde al que nosotros los periodistas conocemos que sí es el número del canciller. Entonces mostremos la siguiente imagen, por favor, y esta es la conversación que tendría esta persona con el canciller Leiva. Me dice Leiva. Sí. Ah, yo soy Leiva, sí. Me va avisando, punto. No se preocupe, doctor, lo tendría al tanto de todo. Dice el canciller, supuestamente, cuando inicie el envío, me avisa, punto. Doctor, ya envié la primera tanda, confirme, por favor, va de almudense, arroba gmail, punto com. Y contesta, supuestamente, el canciller. Muy bien, en una hora me reporto, continúe, por favor, punto. Ok, señor. Le contesta, abro el correo. Así es, hace rato le envié dos tandas, esperando que me confirme. Bueno, y ahora esta persona nos hace llegar también un pantallazo de esa conversación que habrá tenido con el canciller Leiva, donde le toma una fotografía a las afueras del banco cuando van a hacer el retiro de esos 30 millones, que esto es una extorsión. La consignación. Sí, la consignación, perdón, la consignación de este dinero. Y aquí aparece entonces esa fotografía. Esta es una sucursal de Bancolombia, la calle 72 con carrera séptima. Está muy bien ubicado usted, sí señor. Y ahí entonces esta persona le envía, bueno, empiezan a cruzarse mensajes y le escribe, estoy atento. Y también aparece el pantallazo de lo que sería la famosa consignación. Del depósito a una cuenta de ahorro, donde dice efectivamente Avenida Chile, Ciudad de Bogotá, y dice la fecha 0102 de 2024, hora 10 y 50 de la mañana. Es lo que tenemos hasta ahora. Sí. Andrea, ¿por qué razón no está con nosotros en este momento este presunto extorsionista hablando? Porque como usted lo pudo ver en los pantallazos iniciales, él afirmó estar listo para dialogar con Sigue la W y salir a comentar, eso sí sin mencionar su nombre, qué fue lo que se negoció, qué fue lo que se habló con el canciller Leiva. Exacto, él nos dijo. O sea, habría hablado, porque doy que decir que es una versión que nos ha llegado a nosotros y que vendría del presunto extorsionista al canciller. Sí, exactamente. Nosotros le dijimos, pues, si tiene los documentos y usted está dispuesto a contar su versión, pues, ¿por qué no sale en entrevista? Nos dijo que sí lo va a hacer, pero que teme por su seguridad y que le gustaría que, pues, no se reconociera su voz. Así que él nos va a contactar en las próximas horas para poder coordinar esta entrevista, pero nos autorizó a mostrar estos mensajes. Insistimos, esta es la versión del señalado extorsionista, pero reiteramos también la versión que ha dado el canciller hasta el momento. Y él dice que dio aviso a todas las autoridades y que las autoridades le autorizaron a entregar esos 30 millones para saber qué información tenían estas personas, supuestamente sobre Thomas Gregg, la empresa que estaba en el lío de los pasaportes, pero después vino una extorsión y le pedían más dinero. Y la versión de la cancillería es que él no se va a referir al tema, por lo que ya está en manos de la fiscalía toda la investigación de este caso. Escribe Andrea F. Roldán a través del chat del YouTube Live. Álvaro Leiva, hombre de estado y con trayectoria, pero a ustedes se les ocurre darle pantalla y credibilidad a un extorsionista. ¿Qué bajeza? Andrea, invitamos al canciller para que hablara. Sí, claro que sí. Ese mensaje se lo transmitimos directamente al canciller y a su jefe de comunicaciones en la cancillería, quienes muy amablemente nos ayudaron a transmitirle el mensaje y nos envían esa respuesta. Andrea, pero es que es muy fácil decir esos chats no son míos, yo no hablé con esa persona. Desde la cancillería, el canciller a quien usted consultó directamente, le dijo no, eso es falso, no, esos chats son apócrifos o yo no he hablado con nadie. No, no nos dijeron nada. La respuesta puntual y quiero leerla de nuevo para que seamos también claros en que la versión del canciller es muy importante, pero esto es lo que nos dice. Él no se va a referir al tema, por lo que ya está en manos de la fiscalía, toda la investigación del caso. Esta es la otra versión de una historia que se conoció hace pocas horas a través de un medio colega. Llevamos todo el día tratando de conseguir una versión de la fiscalía. Desde la fiscalía nos han dicho que no se van a pronunciar al respecto. Nuestra compañera Jenny Angarita ha buscado más información, pero por ahora nada se va a revelar. Como nos cuenta Andrea, no solamente Andrea, también nuestra compañera Alejandra Uribe ha tratado directamente con el canciller y con la cancillería conseguir más información sobre una denuncia que es altamente delicada. Imagínese usted, el canciller, el ministro exterior es siendo víctima de una extorsión. No nos han querido entregar más información. Pero, ¿quién se ha aparecido? Pues uno de los señalados como presuntos extorsionistas a decir, ojo, yo hice esto, pero esto no fue porque yo estuviera extorsionando a, sino porque todo esto hace parte de una, de una, de una idea mucho más grande, de un diseño mucho más grande para victimizar al canciller. Nosotros le estamos desabriendo el espacio a esta versión de la historia. No estamos diciendo que sea la versión definitiva. No, ni mucho menos. Es un tema tan delicado que por eso hemos consultado a la cancillería, serán las autoridades quienes determinen qué sucedió, pero esta versión es del señalado extorsionista que le da un giro a la historia. Así que quedaremos pendientes también de cómo se desarrolla. Dice don Carlos Sepúlveda, que estamos armando una crisis donde no existe. Don Carlos, ¿a usted no le parece que es crítico que al canciller de los colombianos lo estén extorsionando? ¿A usted no le parece que es una crisis o que es un verdadero problema que un ministro que lo representa a usted y a mí lo pueda contactar a un delincuente cualquiera para extorsionarlo y que esto pase por debajo del radar? Es al contrario muy grave, pero más grave sería aún, y por eso estamos esperando una respuesta y una reacción del canciller, más grave sería aún que lo que dice el presunto extorsionista sea cierto, y es que todo esto haya sido un montaje. Por eso aquí el titular, miren la pantalla, extorsionista dice que todo es un montaje de ley, dice el señor, no lo estamos diciendo nosotros, lo dice él. ¿Qué hacemos? ¿Acallamos las voces que a usted no le gustan, don Carlos? ¿O escuchamos todas las versiones posibles para que así podamos hacernos una imagen de lo que está pasando? ¿Acallamos lo que a usted no le gusta? ¿Esa es la forma en que se construye la verdad? ¿Silenciando? Ojo, ojo, los fanatismos no pueden ser los de las gringolas, recuerden ustedes, las gringolas que son las que no dejan ver hacia los lados. Hay que escucharlo todo, y en este caso, pues una versión infortunada. Así como infortunado es lo que vamos a escuchar a continuación, después de esta pausa.